¿Se está defendiendo Iowa de la injerencia federal o cruzando límites legales? Iowa se encuentra en medio de una polémica jurídica que podría tener profundas implicaciones para su futuro y el de Estados Unidos en general. ¿Es legítima la postura del Estado en cuanto a su política migratoria o está infringiendo los derechos fundamentales de las personas? Esta pregunta divida opiniones y despierta pasiones mientras Iowa se enfrenta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un enfrentamiento que promete ser largo y complicado. ¿Qué está en juego en esta disputa y quiénes son los verdaderos defensores de la justicia? En el centro del debate se encuentran las palabras clave amigos, patriotas. ¿Quiénes son los verdaderos amigos de Iowa en esta lucha por su autonomía estatal? ¿Y quiénes son los patriotas que defienden los valores fundamentales de la nación? La confrontación entre Iowa y el Departamento de Justicia ha llevado la política migratoria del Estado a la atención nacional. En el centro de la disputa se encuentra una ley estatal que permite a las autoridades locales arrestar a inmigrantes y legales en ciertas circunstancias. Mientras que para algunos esto representa un esfuerzo legítimo por parte del Estado para hacer cumplir sus leyes. Para otros es una violación flagrante de los derechos humanos y constitucionales. Para los defensores de la ley de Iowa, este enfrentamiento es una cuestión de autonomía estatal y Estado de Derecho. Argumentan que el Estado tiene el derecho soberano de establecer y hacer cumplir sus propias leyes, especialmente en áreas tan sensibles como la inmigración. Ven la intervención del Departamento de Justicia como un intento de socavar la autoridad legítima del Estado y de imponer una agenda política desde Washington. Sin embargo, los críticos de la ley sostienen que va en contra de los valores fundamentales de Estados Unidos, como la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos humanos. Argumentan que ninguna entidad, ya sea estatal o federal, tiene el derecho de tratar a las personas de manera injusta o discriminatoria, independientemente de su estatus migratorio. En última instancia, el verdadero deseo de Iowa debería ser proteger los derechos y la dignidad de todas las personas que residen en su territorio, independientemente de su origen o estatus. Esto implica encontrar un equilibrio entre hacer cumplir las leyes y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todos individuos. Los verdaderos amigos de Iowa son aquellos que están comprometidos con la justicia y la equidad para todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio. Los patriotas son aquellos que defienden los valores fundamentales de Estados Unidos, como la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos humanos. La solución a este conflicto no será fácil y ni rapida. Requiere un diálogo honesto y constructivo entre todas las partes involucradas, así como un compromiso real con los principios de justicia y equidad. Es hora de que Iowa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se sienten a la mesa y busquen una solución justa y equitativa que proteja los derechos y la dignidad de todos los residentes del Estado. Solo así se podrá avanzar hacia un futuro en el que todos puedan vivir con seguridad y prosperidad. Si crees en la justicia y la equidad para todos los residentes de Iowa, únete a nosotros. Dale like a esta noticia y activa la campanita para recibir más actualizaciones sobre cómo puedes apoyar los esfuerzos para encontrar una solución justa y equitativa a este conflicto. Juntos podemos trabajar ajar hacia un futuro en el que todos puedan vivir con seguridad y dignidad en Iowa. ¡Únete a nosotros hoy!